Para mí, las semejanzas que tienen los relatos sobre todo de encuentros cercanos con ovnis, aterrizajes de platillos volantes, comunicaciones con ufonautas, con otro tipo de literatura que se ha dado a lo largo de la historia en otros folclores y en otros contextos culturales, por ejemplo, las hadas, los ángeles, las entidades de diferentes pelajes que han irrumpido e interrumpido la vida cotidiana de miles de personas en todo el planeta, pues me hace sospechar de que probablemente lo que se origina a partir de 1947 es una consecución de toda esa tradición mistérica de visiones y encuentros con realidades desconocidas, porque casualmente todas estas dejan de producirse y son sustituidas de pronto en plena era tecnológica, en la década de la exploración espacial, de los ordenadores, de la eclosión de la ciencia por algo que se asemeja más a algo identificable por la propia sociedad de mitad del siglo XX, que ya veía que eso de las hadas, de los duendes, de los gnomos, de la criatura desconocida, de las chicas de la curva, aunque la chica de la curva todavía aguanta un poco el tirón, pero que todas estas tradiciones de seres extraños y tal, pues se fueron diluyendo y fueron sustituidas, no siguieron, aunque con matices, porque en algunas partes y tal, pues hay todavía algunos casos aislados, pero digamos que toda esa tradición con diferentes nombres y diferentes ropajes, incluso las apariciones marianas, todo se fue transformando en lo ufológico, por tanto, si ahora pensamos, fijaros, ahora muchos investigadores defienden que lo que veían nuestros antecesores era erróneo, que les estaban engañando, quiere decir que la imagen que ellos veían, que para ellos era diáfana, clara, que podía ser un pequeño ser de 15-20 centímetros vestido con ropas alegres y bailando en mitad de un bosque, más que un espíritu de la naturaleza, un duende.